Depurando una lista de 32 proyectos de ley en materia de seguridad pública para ser despachados entre 2024 y 2025, Interior y los titulares del Poder Legislativo comunicaron lo que esperan sea un significativo progreso de la agenda en esa dirección, donde sumarán proyectos nuevos y se recogerán los pendientes del Fast Track de la pasada temporada. Que hay dos proyectos que vamos a despachar durante el mes de junio, son el Ministerio de Seguridad y el Proyecto de Reincidencia. Ambos están en una fase de tramitación que nos permite que en esos plazos sean despachados. Hay un segundo grupo de ocho proyectos que nos comprometemos a despachar durante el mes de septiembre. Es un plazo muy cercano, por lo tanto es un esfuerzo bastante grande, pero pensamos que es posible sacar adelante esta meta que incluye a los proyectos de inteligencia, se llama en estricto rigor sistema de inteligencia del Estado, inteligencia económica, reglas de uso de la fuerza, reforzamiento de la seguridad municipal, acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, fortalecimiento del Ministerio Público, violencia en los estadios y flagrancia. La titular de Interior Carolina Toá, junto a los referentes del Congreso Nacional quienes asistieron al Palacio de la Moneda por segunda semana consecutiva, detalló que los proyectos de ley se tramitarán en diferentes tramos a los 2 de junio y los 8 que se quieren despachar en septiembre, se espera completar los restantes 22 en el plazo de un año, con evaluaciones en diciembre de 2024, marzo de 2025 y finalmente mayo del próximo año. Una parte vamos a sacarlos antes de fin de año, otra parte las esperamos sacar en el mes de marzo del próximo año y la última como plazo máximo en mayo del próximo año. La seguridad es la principal prioridad de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos y creemos que los órganos colegisladores, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tenemos que tener la capacidad de responder a esa necesidad de la ciudadanía, a ese clamor de la ciudadanía, más protección, más seguridad. Yo quiero destacar que hay un acuerdo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para despachar estos proyectos, algunos en junio, otros en septiembre. Obviamente va a haber otros que generan más discusión. Qué duda cabe que necesitamos una nueva ley antiterrorista. Hoy día lo ha dicho el propio Ministerio Público, los fiscales tienen que probar el ánimo terrorista. Es una ley muy compleja para acreditar los delitos terroristas. Junto con destacar el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y el proyecto de reincidencia como los primeros que deberán tener resultados en junio, las reglas de uso de la fuerza y los proyectos sobre inteligencia destacan camino a septiembre. El presidente del Senado agregó que para la priorización económica también esperan similares avances en al menos cuatro iniciativas que incentiven la inversión. Yo tengo la convicción de que si nosotros reducimos, y también la tiene el gobierno, lo hemos escuchado muchas veces y particularmente al ministro Grau, que en la medida que nosotros reducimos los tiempos para obtener los permisos que permitan materializar las inversiones, también reducimos los costos y por lo tanto podemos lograr más inversión. Para definir el orden de los proyectos de las diferentes listas, se indicó que esto se coordinará en los próximos días con los referentes de las comisiones legislativas involucradas. Más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.